Bueno, y sí decir que mientras tanto, ayer fue liberada la joven venezolana que estuvo reducida a prisión por haber chocado. ¿Se puede decir ya que lo chocó, verdad? ¿O usted dice que sí supuestamente? Todavía presuntamente. Presuntamente. Todavía presuntamente, porque no hay la sentencia definitiva. Y no sé si hubo una admisión. Bueno, todavía no se está en el fondo. No, porque ella está... Que habría chocado. Sí, ella fue liberada ayer bajo... ¿Ella le dieron garantía económica? Una garantía económica de un millón de pesos. No puede salir del país. Presentación periódica. Exacto. Esas son las tres medidas de coerción que se le pusieron. Que es un giro que mucha gente no esperaba por la presión mediática que estaba recibiendo. La tensión y la presión mediática del caso. Sí. Pero, sí, hay que decir que lo que veo es que el padre de la víctima se comportó a la altura de lo que dictó el tribunal. Ah, sí. Yo pensaba que no. Yo pensé en un momento por el comportamiento que hay que entenderlo. O sea, tú perder a un hijo de forma violenta, ¿verdad? Cuando se supone que ese no es el orden de la vida. El orden de la vida es, o se supone que es, que los hijos se entierren a los padres. No viceversa. Y más de esa forma, donde tú un día lo dejaste de ver, tienes la incertidumbre de que no aparece, y en un momento determinado te llama, mir, ¿murió? ¿Y cómo? No, lo he hecho caro y tú dices, pero... Entonces, hay que entender quizás el frenesí del momento que estuvo. Pero, ayer me sorprendió, bueno, yo soy un respetuoso de... ¿Verdad? Y como no es la conclusión del caso, hay que ver qué procede. Pero sí hay que destacar ahí que, señores, eso era lo que había de esperarse conforme a lo que establecen las leyes. O sea, es que en ese caso, a mí de alguna forma también me sorprendió. Y quizás eso tenga varias explicaciones. Bueno, aquí suponiendo, el ejercicio máximo de la especulación, haría quizás entender que Julio César de la Rosa pasó la etapa más crítica del dolor. Porque no es fácil usted llevar la carga de velar, enterrar, tener la carga emocional de la pérdida de un hijo, de un accidente de tránsito, que es algo que no te prepara, no condiciona mentalmente a ningún ser humano con antelación. O sea, si usted está enfermo y tiene una enfermedad terminal, y en cualquier momento usted va, es duro, pero ya el cerebro estaba medianamente preparado para esa opción. Pero un accidente de tránsito es algo impensable en un momento. Aunque pueda ser más común incluso que la enfermedad terminal, sobre todo en un país como el nuestro. Entonces, yo creo que eso quizás provocó una carga emocional mayor. Sí, no es fácil. Mayor. Porque uno ve el tema, y uno diría, por ejemplo, empezando por la joven. Claro. No, porque debió pararse, señores. Ese momento hay que estar ahí. Yo siempre dije en este espacio que el error de ella no había sido no pararse. O sea, el delito, claro, es no pararse. Ahora, no es el error. Claro. Para mí ella no tenía que pararse, pero sí tenía que llamar al 911. O sí tenía que presentarse en un destacamento cercano, que en esa zona hay varios, y decir, señores, yo choqué con algo, no sé qué fue. Ahora, ocurrió en tal sitio y me presentó aquí porque sentía que mi seguridad corría peligro deteniéndome en ese lugar. Yo le puedo hasta acompañar al lugar donde fue. Y usted va acompañado de una patrulla militar, una patrulla policial, y resuelve el problema. Hay demasiados factores que intervienen, señores. El comportamiento humano es muy poco predecible frente a situaciones que nunca pensó tenerla. Nunca. Aquí todos conducimos. Yo le dije a usted la semana pasada, como a mí se me atraviesa una persona ahí en la 27, en un lugar donde se supone no cruza a nadie y menos a las 4 o 30 de la mañana. Casi. ¿Me entiendes? Entonces, uno no sabe qué puede pasar. Entonces, no quiero sexualizar el comentario, pero, o sea, todos sabemos que hay mujeres que tienen un comportamiento totalmente diferente conduciendo que los hombres. Yo conozco mujeres que manejan mejor que hombres y son más, ¿verdad? Más ágiles, digamos. Más o hábiles. Más ágiles, hábiles y más aguerridas que el hombre para enfrentar situaciones propias de conducir. Sí, pero también conozco otras que entran en pánico. Están en los extremos. Que entran en pánico. Entonces, hay que ver, hay que estar en la situación para uno saber, hay que medir si hay afrente, para saber las circunstancias y las decisiones que uno puede tomar. Pero no solo eso, aquí en este caso también yo creo que influyó de alguna manera el comportamiento de ella. Ayer la vi ofrecer unas declaraciones breves, escuetas, a salida del tribunal. Y quizás la situación del momento generó, condicionó a la población. Pero a la salida vi a una joven que, no sé si fue por recomendación de su abogado quizás, pero vi a una joven agradecerle a la prensa y la prensa la latió. La prensa la latió. Agradecer a la prensa, disculparse con la familia. En un tono mucho más calmado a pesar de obtener... No hablar de la situación. Sin una carga de soberbia a pesar de obtener, en esta primera etapa, ganancias sobre el proceso. El proceso no ha acabado, hay que decirle a la gente, el proceso no ha acabado. Ahora, se dice, digo ganancias sobre el proceso porque todo el mundo esperaba, quizás por el mismo tema de la presión, que tuviera una condena o una prisión preventiva como medida de coerción. Yo esperaba que aunque sea tres meses de prisión preventiva le diera. Así es. Por cómo se generó, cómo se informó y cómo se manejó la situación. Mira, por otro lado, y aunque quedándonos con accidentes de tránsito, ayer la empresa constructora, donde se está construyendo en el hoyo aquel, en la excavación donde cayó la yipeta, que murieron las personas, se llama constructora Rualdi. Primero, este no supesar por el lamentable accidente de tránsito, bla, bla, bla. El fin es que ellos dicen que cuentan con permiso. ¿Con permiso de...? Ellos dicen, a través de un documento de prensa, informó que inmediatamente acontecieron los hechos, esa madrugada, los ejecutivos de la empresa, bla, 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 con relación a la construcción ubicada en la intercepción donde ocurrió el incidente. No es en la intercepción donde ocurrió el incidente, bueno, el incidente ocurrió en la intercepción, pero la situación fue en la excavación. La verdad. Pero está bien. Indicaron que el proyecto cuenta con todos los permisos correspondientes emitidos por las instituciones responsables de estos. ¿Y quién diablo está hablando de permiso? Así como la licencia de construcción vigente. ¿Y quién diablo está hablando de permiso? Sí, pero el detalle está, ¿tú sabes dónde? El problema no es el permiso, el problema es que usted no tiene una construcción... ...con los estándares para proteger en una vía, que no es la única. Como lo establece... Como lo establece... Señores, vamos a salir hoy a la calle y a ver, vamos a recorrer la avenida del... ...para ir para que nos demos cuenta. O sea, nosotros estamos aquí como que algo que no ocurre. Ella dice cita, establecieron verja y pilotillo de hormigón. ¿Cuál es la verja? ¿Y cuál es el pilotillo? ¿Y dónde está? ¿Se los roban de noche los pilotillos? No, no lo guardan de noche. ¿Por qué? ¿Dónde está el pilotillo con el que chocó él? ¿O fue en otra excavación que él cayó? Cuando hubiera que fue en otra, ellos se confundieron y pensaron que lo estaban causando ellos. ¿Verdad? Porque si tú me dices, mira, Otañez, hay tres parqueos en tu casa. Y yo cierro la puerta y yo choco con la puerta que conduce esos tres parqueos. Si hay un vehículo dentro y yo choqué el vehículo dentro, no fue porque estaba en otro esquino. Fue porque estaba en ese parqueo, porque fue ese parqueo que yo choqué. Igual ocurre aquí. Si hubo, si se cayó por el hoyo, es porque no había un muro de contención antes. Totalmente. Y no, ¿viste tú a decir algo? Que reitero, miren cómo quedó ese vehículo. Ese vehículo quedó comparativamente intacto para que haya ocho pisos abajo, que es la altura aproximada que tenía. O sea, estamos hablando de que 260, estamos hablando de dos kilómetros casi hacia abajo. Pero tú, ellos hablan, por ejemplo, los pirotillos, la verja y eso. Tú puedes decir, ah, perfecto. Pero lo que pasa es que el vehículo venía a 100 kilómetros por hora. Señores, pero ese kilómetro yo creo que, ese vehículo yo creo que no iba a ir. Ah, no. Venía frenando porque iba a doblar a la izquierda. Pero además, pero además, usted ve la facilidad con la que el vehículo pasa a la propia verja. Hermano, normalito, como que fue una moneda que tiró. Aquí tenemos, tú sabes también qué es lo triste del caso. La alcaldía... Pero el problema no es de la empresa. La alcaldía del Instituto Nacional no ha dicho nada sobre ese tema. El problema no es de la empresa. ¿Y de qué? El problema de la alcaldía. Pero no ha dicho nada. Porque te digo algo, con honestidad. Ahora, es que la empresa, y no aplica solo este caso. Cualquier empresa, y lo he dicho con los casos de corrupción, por ejemplo. Cualquier empresa, cualquier empresario, cualquier ente del sector privado, no tiene compromiso. Tiene la obligación, porque la ley lo plantea. Pero no tiene el compromiso. Ahora, quien sí tiene el compromiso, la obligación, el deber y la custodia es toda institución del Estado. ¿Y la responsabilidad? O sea, ok, Otáñez tiene una empresa que vende juguito. Si yo soy salud pública y yo tengo la jurisdicción sobre eso, Otáñez le puede meter cianuro ese juguito. Y podrán acusarlo de lo que entiendan. Ahora, antes de que se den el primer trago, yo sí que tengo que revisar. Espérate, esto tiene una sustancia aquí que es mortal. Supone que hay un regente. Préname eso. Espérate, dale, olvídate de eso. Y eso aquí no se está produciendo. Aquí no se está produciendo. Entonces, hay que... Pero que ahí va la pepa. Yo insisto, yo insisto. Le he dicho aquí en reiteradas ocasiones. En República Dominicana somos unos especialistas olímpicos en ignorar los pequeños problemas. Hasta que se convierten en grandes. Entonces, todo el mundo dice, bueno, no, porque eso es fulano. Por ejemplo, el tema del drenaje. Ahora el tema del drenaje, bueno, ese demasiado dinero tiene que ser mucho dinero. Si tenemos décadas ignorando el problema. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!